de aseos. Pero ¿qué había pasado ayer, Fátima? Los techos, los techos que son construidos o eran de estos materiales como prensados de cartón, que si bien cumplen una labor en invierno, que es dar calor, con lluvia, que son los techos que no están preparados, se agujerearon. Tenían agujeros, tenían filtraciones y fueron, obviamente, sacados de la habitación del cuarto donde dormían para dormir en la sala y en el comedor, porque la habitación del cuarto se les inundó. Es decir, el techo quedó hecho una coladera. Así es. Y además, notamos que incluso estas áreas improvisadas, estos dormitorios improvisados tenían humedad. Es decir, no eran el mejor lugar para que ellos pasaran la noche, porque son personas que ya tienen enfermedades. Si un joven a veces se ve afectado por la humedad, ¿cuánto más un adulto mayor? Pero también en las redes sociales, los que tienen esta iniciativa de cuidar a los ancianos, que además no tienen ningún apoyo gubernamental, decían que intentaron conseguir plásticos, material para cubrir también los techos, pero era muy caro. Muy caro. Si bien fuimos por un tema material, como son techos agujereados y un hogar para ancianos inundado, cuando llegamos encontramos algo que tú perfectamente explicaste en el vivo, las historias humanas, las historias de personas, de mujeres que bien podrían ser nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Totalmente indefensas y la ayuda ha llegado. Está llegando de a pocos. Ayer se comunicó con nosotros y llegó a brindarles desayuno personal del municipio del Callao. A reparar este techo con calaminas, con plásticos, con arnés, como lo pueden ver en imágenes, ya se han puesto a trabajar. Qué bueno. Y se espera también ayuda de las empresas privadas. Claro. Tenemos allí las imágenes de estas reparaciones que se están realizando. También resaltábamos ayer, por cierto, Adolfo, en medio de esa circunstancia, muchas veces son abuelitos que a veces, a veces, no digo que sea el caso de todos ellos, no reciben más visitas de la familia. Se encuentran en un estado de soledad también. Y esta, digamos, darle luz a sus necesidades, fue, digamos, obtuvo la respuesta de un optimismo que sin duda nos...